Hola, me llamo Miranda Santamaría, tengo 19 años. Mi vida artística empezó a los 6 años de edad aproximadamente. Empecé tomando jazz y teatro musical. Lo que me ayudó muchísimo fue también que tomé clases de Kung Fu durante 7 años. Me hizo ser una persona disciplinada y constante. Y actualmente estudio la licenciatura en danza en el Centro Moralense de las Artes. Ahorita estoy en el grupo de Son de Barranca, es una compañía profesional, donde toco el pandero, el buiro y la bola de lluvia. Y también estoy desarrollándome con la voz. Para mí Son de Barranca ha sido una experiencia muy agradable, que me puede desarrollar muchísimo. Y también he conocido actitudes que no conocía de mí. También he conocido gente muy especial. Y pues ha sido una experiencia muy padre. Yo quisiera animar a los jóvenes, a los que conozcan más de nuestra tradición y de nuestra cultura. ¡Suscríbete al canal!